No me preguntes más, hostia. Pero dijiste recién que quien quiere que te reciba en el infierno es la Kenita Larraiga. Y de ese tema yo quiero hablar contigo. ¿Te sentiste traicionada por la Kenita? Mucho, y créanme que no tiene nada que ver Iván acá. Nosotros de verdad éramos amigas y siento que cuando hubo ese llamado telefónico que nosotros ya con Iván no estábamos juntos y ellos estaban juntos. Yo estaba en un aeropuerto, me acuerdo, y me dijeron, ¿verdad? Y me dice, hola, soy Kenita. Y para contarme que ella estaba con Iván y todo, y que si a mí me molesta, si a mí me molestaba, entonces, es que si tú supieras todas las cosas que ella me decía a mí cuando yo estaba con Iván, me decía que estaba pasada a calcetín, a camarín, o sea, de verdad, con unas palabras sumamente despectivas. O sea, se despectía contra los futbolistas. Contra los futbolistas. Entonces fue como, después verla a ella y comentando todo lo que decía y todo, entonces yo decía, yo no le creo nada, y hasta el día de hoy, que estoy muerta, no le creo nada. ¿No le crees nada? No. Por ende, antes de morir no perdonaste a Kenita. Aguante que le digo algo, nosotros cuando éramos amigas, fuimos amigas y salíamos y todo, siempre fue la mosquita muerta, siempre. Era como, ay, yo no hago nada y no sé qué, y era más brava que... Y era brava. Ya, pero ahí te pregunté recién, antes de morir, ¿no perdonaste a Kenita? ¿Sí o no? Es que... ¿Sí o no? Eh... No.